Saludos a toda la gente que es de Tamazopo, Gilitla, Río Verde Pues ya aquí andamos, ya vamos llegando, estamos a agarrar para estos rumbo de acá Vamos a lo que es San José Canoas Pues aquí ya entramos a Río Verde, aquí ya es Río Verde, San Luis Potosí Saludos a toda la gente que es de estos rumbos de San Luis Aquí dice Río Verde Ahí está, un kilómetro pues ya estamos aquí adentro de Río Verde, San Luis Potosí Saludos por ahí a toda la familia de León Rivera Y ahora sí que el otro Y de León Cruz a la familia por traer las cámaras de escuelas y caballos Y bueno, aquí ya vamos rumbo a ciudad Ahora sí que aquí serán las fiestas patronales de San José Canoas Y recuerden, ahorita a las 11 de la mañana hay una cabalgata que por ahí sale también Y bueno, aquí estamos ahora sí que grabando para Escuelas y Caballos Saludos, saludos, ya llegamos aquí a Río Verde Antier me desvelé poquillo hoy, anoche Alguien que ronca mucho no nos dejó dormir Este, y pues ya vamos, aquí ya llegamos Saluditos, buen día, Berta, saludos José Daniel, saludos Ah, ahora se pasó el papelito Ahí para Señor Raúl Aguilar y familia que están en Macal, en Texas Que son de Gilitla Que son la mamá de Raúlito Un niño muy fan de la página Que se pone a bailar con la música de Escuelas y Caballos Y este, y pues bueno Es la primera vez que vengo aquí a Río Verde Este, y bueno, ahorita todavía nos falta como una media hora Para llegar a San José Canoas Yo creo, unos 20 minutos llegamos Y este, y aquí vamos ya en carretera Saludos a toda la gente por ahí Hoy también hay carreras de caballos en Quicotenca, en Tamaulipas Ahí van a estar las cámaras de espuelas y caballos también Este, y por ahí primeramente Dios En la pista, los laureles Que se va a poner bueno, un ambiente 100% familiar por ahí Ahí van a dar la venta Marilis Y también las brochetas del George Raúl, al señor Raúl Andil, saludos Pues sí, ahí está Gilitla, está para atrás Y hoy estamos acá para San José Canoas Y bueno, aquí estamos Ya un saludo hasta Macalén, Texas Pero así que Pues aquí saludos a toda la raza Que está por ahí Tito Zarate Saludos allá a la gente de Ocampo, Tamaulipas Señor de la actividad Saludos hasta Houston, Texas Este Pues aquí vamos ya En el camino Lupita Escarreño Saluditos Saludos desde San Luis Potosín Charo de Álvarez Saludos Solito Guay Saluditos Saluditos Aquí vamos Vamos a grabar un poquito más Más para adentro Ay pues Quisiera quitarme la nariz Y ponerme otra Así como que ya Como la está en la tele Ciudad Fernández Río Verde San Silo de Acosta Vamos a grabar un poquito más Acá donde Aquí estamos Cermero Río Verde Cuánto la gente Que es por acá Pues bueno Un cerdito Muchas gracias Matilde Castillo Muchas gracias Pues bueno Ya estamos en Río Verde Ya casi ya vamos para allá San José Carujas Ahorita nos vemos También va a haber una banda Por ahí que van a andar Caminando Muchas tradiciones Muy bonitas Y nuevamente Pues allá agradeciendo A la familia Rivera de León Al señor José Armando Señora Marbelia Rivera Señora Raquel de León Señora Mireya Lara Señor Juan de León Cruz Y Juan y María de León Por llevar las cámaras Escuelas y Caballos Y bueno Ya aquí ya vamos Este Roba San José Que a Dios me lo bendiga mucho Y arre Porque nos alcanzan Que dicen Guao Bella Tierra Heriberto Pero así Pues aquí ya estamos San Luis Potosí Y toda la gente San Luis Potosí Saluditos